La Universidad Autónoma de Zacatecas se sumó al paro nacional, que realizaron cerca de 30 universidades públicas del país, que exigen apoyo extraordinario de la federación para cumplir con las obligaciones de fin de año. En el caso de la entidad, el paro de labores fue organizado por los sindicatos del personal administrativo y docente. Desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, profesores y administrativos permanecieron en las unidades académicas para bloquear los accesos. Los secretarios y secretarias de varias universidades del país tuvieron un acuerdo en la Ciudad de México, parar hoy día 9 de octubre en razonamiento a las crisis, a la situación financiera de estas universidades y problemas propios. Nos hicieron un llamado a nuestro sindicato, nuestros dirigentes de nuestro sindicato, tuvimos exclusivamente aquí en la prepa 2, tuvimos nuestra reunión ayer y decidimos apoyar este paro. A decir de los profesores, existe incertidumbre entre el personal respecto al pago de su salario, ya que el propio rector Antonio Guzmán Fernández ha manifestado que no hay certeza de que tengan recursos en próximos meses. Este paro nacional exige a la federación que otorguen recursos a nueve universidades públicas del país, que tienen problemas financieros para cerrar el año, entre ellas la Universidad Autónoma de Zacatecas. Se acerca el fin de año y muchas ocasiones, como ustedes lo saben, nunca es suficiente el recurso, no nos pagan nuestros salarios como debe ser. El año pasado tuvimos que estar una quincena sin pagos o casi dos quincenas, y las prestaciones sobre todo, entonces por eso estamos en paro. La UAS requiere para fin de año cerca de 400 millones de pesos para el pago de salarios aguinaldos y otras prestaciones que se tienen comprometidas. Aún para los próximos meses esperan recursos provenientes del Fondo 81. Estos solo permitirán cubrir los salarios de octubre y noviembre. Sin embargo, aún no se ha anunciado el arribo de este recurso. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.